Hasta la golondrina emigró Siempre están en el aire corazón Como las águilas Que fui paloma Por querer ser el águila Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas Que me siento gorrión Con el nido vacío Porque tuvo las fe de mi nido Pobre Ruiseñor ¿Dónde ha caído? Pobre Ruiseñor Le han sometido Fui gorrión que se quedó preso en su jaula Porque yo corté mis alas Sin ti no pude volar en otro cielo Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Echando a las palomas ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.